Tú eres digno, Señor, de recibir la gloria y poder, sabiduría, riqueza y honor, me postro hoy a tus pies. Y toda criatura del cielo y de la tierra, debajo de la tierra y del mar, te alabe, te alabe, Señor. Y bueno, hoy quisiera regalarles un mensaje en este tiempo de Navidad. Y quisiera comenzar con una historia. ¿Qué te parece? Esta historia trata de dos hermanos, uno llamado Luis y el otro Antonio. Ellos habían trabajado durante mucho tiempo juntos. Ellos tenían una hermosa pradera en la cual cultivaban juntos y 40 años habían transcurrido de grande colaboración, una hermosa solidaridad y la fraternidad en ellos era muy fuerte. Sin embargo, un día hubo un conflicto muy grave entre ellos, que terminó por dividir a cada uno de los hermanos a través de malas palabras, groserías. Realmente se dañaron el uno al otro, hicieron heridas graves, hubo bastante resentimiento y se alejaron. Entonces, cada quien empezó a evitar solamente en su casa, no le abrió la puerta a ninguno al otro, se ignoraban, eran indiferentes. Y esa ayuda que antes tenían, esa generosidad que practicaban, se quedó a un lado y llegó al olvido. Bueno, sucede entonces que un día un carpintero toca la casa de Luis y entonces le comenta, oiga, no hay posibilidad de que me diera trabajo aquí en su granja. Y Luis le dijo, ¿por qué no? Claro que sí, creo que sí tengo algo de trabajo para ti. Fíjate que mi hermano, este, hace una semana construyó con una grande tubería, este, construyó pues una desviación del cauce de un río para dividir, este, nuestros campos en dos. Y entonces, un arroyo dividía, dividía nuestras casas. Entonces, a mí eso se me hace bastante desagradable, yo quiero aplicársela, quiero hacerle una mejor, como en venganza, por esto que había sucedido. Y le dijo, se fija en aquel rincón todas esas tablas que tengo, quiero que me construya una cerca, de tal manera que ya no lo vuelva a ver jamás. Una cerca de dos metros de alto, para que él no pueda ni asomarse, ni venir para acá. Entonces, el carpintero entendió la situación y empezó a construir, empezó a cortar las tablas, mientras Luis se había ido, pues, este, al pueblo para comprar sus enseres, su despensa. Y una vez que compró su despensa, llegó y se encontró con tal sorpresa, que en lugar de una cerca, había un puente, que unía las dos granjas. Y entonces, en ese momento, llegó su hermano menor, Antonio, y, este, y llorando, llorando, le dijo, gracias, hermano, yo tenía un corazón bastante duro, pero tú me has abierto un puerto, una reconciliación. Perdóname por tanto daño que nos hemos hecho. Y que yo te he hecho. Fíjense qué hermoso mensaje, porque Luis, dándose cuenta, pues, de todo el bien que el carpintero hizo, y de que no hizo lo que había en su corazón, que realmente había sido odio y resentimiento para su hermano Antonio. Entonces, desesperado, trató de buscar al carpintero por todos lados, y le dio alcance. Le dijo, no te vayas, carpintero. Hay muchas cosas que quisiera que arreglaras aquí en la granja, y muchos, muchos arreglos más que necesita, pues, este, el lugar. Y le dijo el carpintero, discúlpame, no puedo, no puedo quedarme, tengo que hacer otros puentes. Tengo muchos puentes que construir. ¿Qué nos enseña esta historia a todos nosotros? Pues, este pequeñín que tú ves aquí, y que tú tienes en casa. Este pequeño chiquitín, sí, así de chiquito, se ha vuelto un puente para toda la humanidad. Dios se ha vuelto un puente para todos nosotros. El cielo se ha unido con la tierra gracias a él. La salvación, ahora es para todos los hombres. Si bien el hombre estaba totalmente perdido, pues Dios lo ha rescatado. Con su nacimiento, nos ha dicho que ahora todo a través de él será posible. ¿Qué es lo que tienes que hacer? El puente ya está hecho. Dios, Jesucristo, se ha hecho un puente para nosotros, para toda la humanidad. ¿Qué tenemos que hacer? Cruzarlo. Cruzar ese puente. Armarnos de valor y cruzar justamente ese puente. Cruza el puente. Acércate a Dios en esta Navidad. Les deseo de todo corazón a todos ustedes, a todos aquellos que están suscritos a mi canal, y a todos aquellos cuantos quiero, mi familia, mis papás, Ramón, Aurora, mis hermanos, Juan Ramón, Paulina, Carla, Fabiola, Alan Gerardo, Cristian, Fernando. A toda mi comunidad en la que estuve allá en Talpita, en la que estoy ahorita en Chulavista, San Judo, Estadeo. A todos cuando vean este video, les deseo una muy feliz Navidad. Que se la pasen muy bien en compañía de todos sus seres queridos. Y recuerda, cruza el puente. Que sea Cristo, a través de Cristo, que obremos los milagros. Que todo el resentimiento, que todo odio, se ha vencido por su bellísima presencia. Dios los bendiga a todos. Estuvo contigo el Padre Eric Preciado. No se te olvide suscribirte a tu rincón preferido, el Rincón de Jesús. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.